Saber, quédate conmigo Pero si te escribo No seas tan fácil Te aviso Andate con mi manera Por la noche entera Wind up, wind up Don't you want some more Te quiero, te quiero Syfy Te quiero, te quiero Syfy Te quiero, te quiero Syfy Te quiero, te quiero Mi cuerpo una pistola Que dispara, boom, boom, boom